Yo soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz y el día de hoy me toca presentar esta sesión de caso clínico gracias a la asesoría del doctor Carlos Macuset Sánchez. La ficha de identificación de la paciente es una paciente femenino de 48 años de edad, es casada, tiene una licenciatura en enfermería, se dedica al hogar, no pertenece a ninguna religión y radica en el municipio de Guadalupe, es originaria de Monterrey. Como antecedentes heredofamiliares, su abuela paterna padeció diabetes mellitus tipo 2 y un infarto agudo al miocardio. Su padre falleció de tuberculosis pulmonar hace 14 años y padeció durante mucho tiempo enfisema pulmonar. No se refieren antecedentes de atopia, antecedentes ascendentes, sin embargo uno de sus cuatro hijos padece asma. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, ella tiene su cartilla de vacunación, tuvo transfusión sin línea hace 30 años, su menar que la inició a los 11 años, tuvo un ritmo irregular y inició la menopausia en el año 2016. Tuvo cuatro gestas y cuatro cesáreos. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 te escucho bien. Entrecorta un poco de repente. Aquí sí se escucha bien. Bueno, voy a continuar. Si no me escuchan bien, por favor me avisen para comentarle a Mike. Dentro de los antecedentes personales patológicos, dentro de los antecedentes médicos, ella presentó sibilancias en la infancia, tuvo mejoría a partir de los 8 o 9 años y no requirió tratamiento. Padece rinopatía crónica de más de 30 años de evolución. También reflujo gastroesofágico de más de 10 años de evolución y se le diagnosticó asma por un alergólogo en el año 2017. Actualmente ella no tiene ningún tratamiento. Comenta que ella fumó durante tres años aproximadamente 7 cigarrillos al día y hasta la fecha tiene 18 años que no fuma. Su motivo de consulta a este servicio fue por obstrucción nasal y tos. Dentro del principio y evolución de su padecimiento actual, tenemos a una paciente que desde los 15 años de edad empezó con síntomas nasales, con gestión nasal, con rinorayalina, que no afectaba sus actividades diarias, la relacionaba con el cambio de clima y dentro de casa. Además, con el paso del tiempo empezó a desarrollar episodios de rinocinusitis que se volvió crónica. Aproximadamente inició con esto a los 40 años de edad con congestión nasal, rinorrea y alina y posmia plenitud facial que se volvieron persistentes durante algunos meses. Comenta la paciente que presentaba exacerbaciones aproximadamente dos veces por año. Se ha tratado con fluticasona intranasal, oratadina, betometasona con mejoría de los síntomas. Y a los 45 años de edad a esta paciente se le diagnostica el asma caracterizada por síntomas como tos productiva, sibilancias y disnea desencadenadas con la risa y con actividad física. En el 2017 se le inició tratamiento con un STEP3 con mal apego al tratamiento. Esta paciente presenta congestión nasal bilateral y tos productiva que aumentan progresivamente en intensidad con el paso del tiempo desde hace ocho años, acompañándose de hiposmia y de dos a tres exacerbaciones de síntomas nasales por año. Hace cuatro años se agrega disnea, sibilancias y tos productiva desencadenadas por actividad física y risa. Además, desde hace un año presenta prurito y eritema en cuello y pliegues antecubitales y popliteos. Dentro de la exploración física tenemos unos signos vitales normales, un IMC en 26.9. A nivel ocular no encontramos alteraciones. En su revisión nasal encontramos la mucosa nasal pálida con una hipertrofia de cornetes del 60%. Además, se encontró obstrucción del 100% por pólipos nasales bilaterales. En orofaringe no encontramos otra cosa más que descarga retronasal y alina. A nivel de tórax, sus campos pulmonares se auscultan con adecuada entrada y salida de aire sin estertores ni sibilancias. A nivel cutáneo encontramos lichenificación en pliegas de antebrazos y fosas popliteas con huellas de rascado y cirosis generalizada. Su escora en ese momento fue de 31 y su ACT de 23. Los estudios complementarios que se le realizaron a esta paciente fueron las pruebas cutáneas, las cuales resultaron positivas para bromus, sinodon, alternaria y dermatofagoides. Además, se le realizó un TAC de senos para nasales simple, donde se encuentra engrosamiento de la mucosa, como podemos ver en las flechas azules. Este es un engrosamiento generalizado de la mucosa que recubre todas las superficies. Y las flechas verdes nos indican como un tejido más hipodenso que puede corresponder con moco. Dentro de los senos para nasales, que son esas flechas verdes, y nos indica que puede haber moco atapado, que debido a alguna obstrucción, pues no puede salir de ahí. Los diagnósticos que se le realizaron a esta paciente fueron rinitis alérgica moderada persistente, rinocinusitis crónica con pólipos, asma controlada y dermatitis atópica moderada. El tratamiento que se le indicó a esta paciente fue, primero, un ciclo corto de antibiótico, amoxicilina con ácido clavulánico por 14 días, un antihistamínico con un descongestionante diaural, loratadina con fenilefrina, posteriormente cetiricina, además de un corticoesteroide intranasal, que se le indicó la flútica zona a dosis doble, además de aceos nasales con yalumar, y se inició Step 3 con Van Eyre y para su piel realizar sus cuidados habituales y lubriderm tapa dorada para hidratar. La revisión del día de hoy va a ser sobre la rinocinusitis crónica con pólipos y está basada en la evidencia más actual al momento, que es la EPOS 2020. Los pólipos nasales son masas inflamatorias que son benignas y surgen de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Pertenecen a un subgrupo de rinocinusitis crónica. Su diagnóstico es clínico y debe tener una duración mayor a tres meses y se debe acompañar de la visualización de los pólipos dentro de la cavidad nasal. Aquí tenemos esta imagen donde tenemos diferentes vistas de la cavidad nasal donde podemos observar de su lado izquierdo la vista del rinoscopio. Esta es una fosa nasal izquierda, nos íbamos por donde se encuentra ubicado el septo. Quiero que localicen bien donde se encuentra el cornete inferior y vean que el pólipo se encuentra en la parte de arriba del cornete. Se ve amarillo. Hay pólipos que se pueden ver amarillos, rosas o blancos. Entonces, veamos también esta imagen que es una vista sagital y vemos dónde se encuentran los pólipos. Se encuentran entre el cornete inferior y el medio, exactamente en el meato medio. Y bueno, en el corte coronal podemos observar que son lesiones pediculadas que deben de ser lo suficientemente grandes para que nosotros las podamos observar por rinoscopio anterior en el consultorio. Entonces, si las estamos observando, pues es que ya están muy grandes. La rinocinocitis en adultos se define como una inflamación de la nariz y senos paranasales que se caracteriza por dos o más síntomas. Uno de los cuales debe ser congestión nasal o descarga nasal, ya sea anterior o posterior. Más alguno de los otros síntomas como dolor o presión facial o pérdida o reducción del olfato y debe tener una duración mayor a 12 semanas. Los pólipos nasales que encontramos en la rinocinocitis crónica con pólipos, los pólipos se pueden observar en otras patologías, pero los que encontramos aquí son lesiones pediculadas que son bilaterales que se visualizan vía endoscópica en el meato medio. Su origen más frecuente es el seno etmoidal. Y de acuerdo a la clasificación del Consenso Internacional del 2014, se divide la rinocinocitis en aguda y en crónica. A su vez, la rinocinocitis crónica la clasifica en con pólipos y sin pólipos. Sin embargo, la clasificación que propone la EPOS 2020 la divide en primaria y secundaria. A su vez, en localizada, si es unilateral y difusa, si es bilateral. Además de clasificarla por la dominancia de endotipo, ya sea de tipo 2 o no tipo 2, la rinocinocitis crónica con pólipos encaja en una rinocinocitis crónica primaria que es difusa y de tipo 2. Y aquí es donde más encaja nuestra paciente. En este esquema tenemos la clasificación de la rinocinocitis crónica secundaria, que también se puede dividir en localizada, unilateral, que es una patología local. Cuando es difusa, podemos sospechar un mecanismo, bueno, ya sea mecánico, inflamatorio o inmunitario. Entonces, bueno, pero de esto no se trata la revisión del día de hoy. Sobre los datos demográficos de la rinocinocitis crónica, se han realizado varios estudios. Los más relevantes han reportado que la rinocinocitis crónica afecta del 5 al 15% de la población general. Se ha reportado en un 16% de la población en los Estados Unidos, en un 27.1% en población europea. Y se ha encontrado que el asma ocurre en 20 a 31.9% de los sujetos con rinocinocitis crónica. Esto comparado con el 5% que ocurre en la población general. Sobre la epidemiología de la rinocinocitis crónica con polipos, tenemos que la incidencia va aumentando con la edad. Tiene una edad promedio de inicio de 42 años. La edad típica del diagnóstico es entre los 40 y los 60 años. Es dos veces más común en hombres que en mujeres. Representa al 1 al 4% de la población general en Estados Unidos. La prevalencia mediante el diagnóstico por endoscopía es de 2.7% en adultos. Y representa del 25 al 30% de las formas de rinocinocitis crónica. Además que el 7% de todos los pacientes asmáticos presentarán rinocinocitis crónica con polipos. Y además se estima que del 26 al 48% de los pacientes con rinocinocitis crónica con polipos tienen asma. Bueno, sobre la etiología de la rinocinocitis crónica con polipos, la tendencia actual va orientada a que se trata de una disfunción entre la interacción de factores del medio ambiente y los factores inmunológicos del huésped. Aunque no se sabe específicamente cuáles son estos factores, ya que pueden ser muchos, se tiene en consideración que se puede tratar de una alteración de la barrera de la mucosa de la vía aérea. Pero el enfoque va encaminado hacia identificar qué endotipo es el que está desarrollando la rinocinocitis crónica con polipos. Es decir, tenemos que identificar qué endotipo está presentando nuestro paciente. Ya que esta inflamación constante también puede ocasionar una remodelación de la vía aérea y todo este conjunto nos va a provocar la expresión del fenotipo de la rinocinocitis crónica con polipos. Vamos a hablar un poco y a grandes rasgos de la fisiopatología. Es muy importante conocer las funciones inmunes del epitelio de la vía aérea superior. Aquí vamos a mencionar las más relevantes. Este epitelio es la primera barrera de defensa contra alergenos y patógenos del medio externo para también estímulos irritantes. Entonces, este epitelio está capacitado para la producción de moco. Moco que va a contener péptidos antimicrobianos y otras sustancias como citosignas y complemento que nos van a ayudar a la neutralización de todos estos agentes. Además de que el epitelio ciliado va a promover la eliminación de ese moco donde se encuentran atrapados todos estos agentes. Además, las células epiteliales poseen unos receptores del gusto con los que detectan algunos agentes que se encuentran en la superficie de las bacterias que son amargos. Esto desencadena la liberación de óxido nítrico que a su vez promueve la liberación de más péptidos antimicrobianos y también promueve un movimiento ciliar que es más rápido y mejor. Además, es importante comentar que las uniones de las células ciliares en este epitelio son uniones muy fuertes que nos ayudan con la función de barrera para evitar que estos mismos agentes puedan pasar al subepitelio. Bueno, aquí podemos observar en la parte de abajo en los recuadros amarillos las citosignas y las quimiocinas que es capaz de producir este epitelio además de componente C3 y C3A del complemento. También una función importante del epitelio de la vía aérea superior es la producción de la forma activa de la vitamina D que se ha visto que en pacientes esta función está deficiente. Ahora, sobre la fisiopatología, bueno, ya hemos comentado en diferentes sesiones sobre los diferentes endotipos que se pueden presentar tipo 1, tipo 2, tipo 3, los cuales, bueno, se caracterizan por incluir alguna célula linfoide innata, ya sea tipo 1, tipo 2 y tipo 3 respectivamente y un linfocito de helper en forma respectiva. Y vemos también las citosinas que pueden estar incluidas en cada vía. El tipo 2 es el que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy. Sin embargo, quiero mencionar que cuando nos hacemos referencia a no tipo 2, se refiere más hacia el tipo 1 y a las interleucinas como interferón gamma y TNF alfa. Y cuando hablamos del tipo 2, es más el I interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. Y bueno, en el gráfico de la derecha, quiero, bueno, quise ejemplificar que la interleucina, perdón, la célula linfoide innata tipo 2 es la que está involucrada en este endotipo y es la que va a desencadenar junto con la célula dendrítica este tipo de inflamación que va a ser mediada principalmente por interleucina 13. Dentro de las funciones de esta interleucina 13 está la inhibición del activador del plasminógeno tisular que es el que promueve los depósitos de fibrina, que va a ser la base para la formación de los pólipos nasales. Entonces, como podemos ver en la siguiente imagen, hay una, en esta primera imagen encontramos la mucosa nasal que se encuentra intacta y hay una colonización con microbios habituales, o sea, de la vía aérea. Sin embargo, en esta segunda imagen encontramos una alteración de la barrera epitelial y encontramos que hay un reclutamiento de células inflamatorias. Posteriormente, debido a la inflamación de tipo 2 que ya comentamos hace rato, vemos que se empieza a depositar la fibrina en esta parte y esto provoca el crecimiento del pólipo. El depósito de fibrina más el infiltrado de células inmunitarias es lo que nos va a dar la base para la formación del pólipo nasal y el remodelado. Para el diagnóstico de esta patología, bueno, como ya lo mencioné, el diagnóstico es clínico, son cuatro síntomas cardinales, descarga nasal, congestión nasal, dolor o presión facial, pérdida o reducción del olfato. Y los que deben estar presentes es la congestión nasal o la descarga nasal. El diagnóstico de rinocinocitis clínica con pólipos debe incluir la visualización de estos pólipos y los podemos observar mediante la rinoscopia anterior, la endoscopia nasal y o TAC. Para este diagnóstico nos podemos ayudar de estudios complementarios que son más que nada encaminados a identificar qué endotipo es el que está afectando a nuestro paciente y la búsqueda de comorbilidades asociadas. Por ejemplo, la biometedemática, aquí buscaríamos el xenofilia. La IgE total, buscaríamos unos niveles elevados de IgE para clasificarla como un tipo 2. Desgraciadamente, en nuestra paciente de este caso clínico, pues no tenemos esos resultados. Debemos interrogar síntomas de asma, ya que es la patología que se encuentra más frecuentemente asociada con la rinocinocitis crónica con pólipos. Y es muy importante hacer hincapié en el interrogatorio de exacerbaciones de síntomas respiratorios con la gesta de salicilatos y no solamente con medicamentos. Bueno, ya que los salicilatos los podemos encontrar en nueces también y en frutos como cerezas, fresas, moras, etcétera. Los síntomas más comunes que encontramos en estos pacientes con rinocinocitis crónica con pólipos es obstrucción nasal que se encuentra en el 97% de los casos. Hiposmia en el 90%. También son frecuentes encontrar alteración del sueño y descarga nasal. Sobre la prevalencia de los síntomas, en la población general se ha identificado como más prevalente la obstrucción nasal y descarga nasal. Sin embargo, en los pacientes que acuden a la consulta externa y en pacientes que han tocado cirugía, se ha reportado que los más prevalentes son obstrucción nasal y cambios en el olfato. Para evaluar el control clínico de esta patología, la EPOS 2020 nos recomienda esta clasificación que toma en cuenta los cuatro síntomas cardinales de la rinocinocitis crónica con pólipos, más trastornos del sueño, los datos de la endoscopía NASAHES que está disponible y el tratamiento de rescate, clasificándola en controlada, es decir, los síntomas, bueno, en general, si los síntomas están ausentes o son pocos, en parcialmente controlada o en no controlada. Esta escala, el SNOT 22, evalúa 22 ítems y nos sirve para evaluar la calidad de vida en estos pacientes. Esta se usa más como para fines de investigación, pero nosotros también la podemos utilizar en la práctica diaria para ir viendo cómo está afectada la calidad de vida de nuestro paciente y ver si va mejorando con el tratamiento. Esta escala se evalúa con una escala de Likert del 0 al 5. Y también tenemos la escala visual análoga que va del 0 al 10 y nos puede clasificar esta patología en leve, si es de 0 a 3 puntos, moderada, si es de 3 a 7 puntos, o grave, si es de 7 a 10 puntos. También la podemos utilizar para fines de investigación con un punto de corte de menos de 5, la clasificaríamos como síntomas no molestos o mayor a 5 como síntomas presentes o que el paciente se encuentra deteriorado. Se ha encontrado una relación con la afectación de la calidad de vida en pacientes adultos que tienen una puntuación mayor a 5 en la escala visual análoga. También se ha relacionado con el SNOT 22. Para el diagnóstico diferencial de la rinocinocitis crónica con pólipos, debemos de tomar en cuenta la rinocinocitis crónica sin pólipos, la rinitis alérgica, anomalías estructurales de la nariz que también nos pueden dar los síntomas, causas neurológicas de hiposmia. Y si los síntomas son unilaterales, debemos sospechar la presencia de neoplasia o encefalocele. Es muy importante realizar el diagnóstico diferencial con rinitis alérgica, ya que en algunas ocasiones también nos podemos confundir debido a las características que observamos en la exploración física de la rinitis alérgica, como es una hipertrofia de cornetes y una mucosa nasal pálida, que en ocasiones la podemos observar muy pálida, que podemos pensar que puede ser un pólipo. Quiero que vean cómo encontramos la endoscopía con la presencia de pólipo. Esta fue la imagen que describí al principio. Y aquí encontramos la vista de una rinitis alérgica. Vemos que aquí lo que está hipertrofiado, matizado, es el cornete. Y lo que consideramos para poder hacer una adecuada exploración física y no confundirnos es que siempre debemos identificar los cornetes. Precisamente, el pólipo se va a ver por encima del cornete. Y también es muy importante evaluar las características de la congestión nasal, porque en una rinitis alérgica, la congestión nasal va a ser fluctuante, va a corresponder con el citrón nasal. Y en cambio, la rinitis rinocinocitis crónica con pólipos, esta congestión va a ser persistente y no va a fluctuar. Algunas enfermedades asociadas con pólipos nasales, tenemos los pólipos nasales de origen idiopático, que tienen una incidencia en la sexta década de la vida y son más frecuentes también en hombres que en mujeres. La rinocinocitis alérgica fúngica, que también es una patología mediada por IgE, pero esta provoca expansión hacia la cavidad ocular, provocando proptosis del globo ocular y afectación del campo visual. Esta es una patología prevalente del sureste de los Estados Unidos. También hubo otra patología que requiere un alto índice de sospecha, son las vasculitis, como Jorgstraus, enfermedades Wegener, donde también encontramos pólipos nasales y asma, también eosinofilia, pero aquí el paciente presenta más ataque al estado general, como patía, malestar general. También en el caso de que encontremos pólipos antes de los 16 años de edad, debemos sospechar en una fibrosis quística, ya que el 20% de los pacientes con fibrosis quística presentan pólipos nasales. Pero estos presentan una información en la enfermedad atópica del compartimento central, que es un tipo de alergia limitada al compartimento central de la nariz. También es una patología que está mediada por IgE y es desencadenada por alérgenos inhalados. Se ve principalmente en pacientes jóvenes con pólipos que empiezan con rinocinocitis alérgica en la niñez. Y otra patología muy importante en el diagnóstico de rinocinocitis crónica con pólipos es la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. En esta enfermedad encontramos exacerbación de los síntomas respiratorios después de la ingesta de acné. Pueden ser síntomas como rinorrea, congestión nasal o disnea. Esta patología generalmente tiene su inicio en la adolescencia. Se ha reportado que los pacientes que la padecen tienen mayor gravedad y recurrencia de pólipos después de realizarse cirugía, padecen asma de difícil control, también tienen reacción con la ingesta de salicilatos en los alimentos y un 10% también tienen reacción a paracetamol. Y también, y perdón, este es más frecuente en mujeres que en hombres. Y es muy importante hacer hincapié en el interrogatorio de estos síntomas relacionados con la ingesta de salicilatos porque se ha visto que está presente en el 10% de los pacientes con pólipos. Bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento. Este es el algoritmo que nos propone la EPOS 2020 para el manejo de rinocinocitis crónica con pólipos. Primero, realizar el diagnóstico, ¿verdad? Este, nuestra paciente presentaba obstrucción nasal, presentaba descarga nasal y un curso mayor a 12 semanas, por lo que cumplía con los criterios clínicos diagnósticos. Este, inicialmente se debe educar al paciente, proponerle aseos nasales con solución salina o iniciar con corticoesteroide intranasal. También se hace referencia a evitar antibióticos y evitar exacerbantes. Se evalúa a las 6 a 12 semanas en busca de mejoría. En caso de que no haya mejoría, bueno, aquí menciona que se puede referir a primer nivel, pero quiero que vean más abajo en esta parte que aquí podemos utilizar corticoesteroides orales y nos hace hincapié nuevamente en evitar antibióticos. Posteriormente, reevaluamos a las 6 a 12 semanas en busca de mejoría. En caso de que no haya mejoría, bueno, ya vamos a realizar otras intervenciones. Por ejemplo, en la referencia a tercer nivel, aquí es donde nosotros debemos de buscar otras comorbilidades asociadas y valorar si el paciente necesita una endoscopía nasal. Nosotros debemos de clasificar al paciente como una, en una rinocinocitis crónica ya sea difusa o localizada. En el caso de que sea localizada, debemos de solicitar un TAC para descartar algunas otras enfermedades asociadas. Y en caso de que sea bilateral, la EPOS 2020 nos da un esquema especial para esto, que aquí lo tenemos. Este esquema nos sugiere el tratamiento médico apropiado, que es el corticoesteroide intranasal, ya sea en gotas, en spray o en irrigación. Los aseos con solución salina hacen hincapié en la educación al paciente y considerar el uso de corticoesteroides orales. Este es el tratamiento médico apropiado. Se reevalúa el paciente a las 6 a 12 semanas. Si no presenta mejoría, requiere un abordaje adicional. Nuestra paciente ya estaba tratada con corticoesteroides intranasales, también con aseos salinos. Dentro de la abordaje adicional que le proporcionamos a nuestra paciente fue la realización del TAC, las pruebas cutáneas y la evaluación de sus comorbilidades. Nos faltó realizarle laboratorios. Clasificando a los pacientes en un tipo 2 y no tipo 2, de acuerdo a ciertas características. La queja principal en un tipo 2 debe ser, o bueno, puede ser hipósmia o congestión acital. Nuestra paciente presentaba con gestión acal. También refería hipósmia, pero la queja presentaba con gestión acal. Es de enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina o asma. Y nuestra paciente presentaba asma. Y además atopia, la cual también presentaba nuestra paciente. Los hallazgos endoscópicos pueden reflejarnos la presencia de los pólipos o mucina eosinofílica. Y los laboratorios con IG elevada o eosinofilia. Entonces, nuestra paciente, por estos datos, pareciera que encaja en un tipo 2. Y bueno, pues lo que nos faltó solicitar fueron los laboratorios. Que, bueno, posteriormente se le solicitarán a la paciente. Y para, en caso de que no haya una mejoría con el tratamiento médico apropiado, la EPOS 2020 nos sugiere antibióticos a largo plazo o cirugía endoscópica funcional de senos paranasales. Después de esto, valorar si hay mejoría. En caso de que el paciente no presente mejoría con la cirugía endoscópica. Entonces, aquí es donde podemos considerar el uso de terapias biológicas. La desensibilización aspirina, si es que es apropiado su uso. Y, bueno, vamos a hablar un poquito al respecto de los diferentes tratamientos que se pueden utilizar en esta patología. Este, bueno, mezclé algunas recomendaciones de la EPOS 2020 con algunos otros estudios que hemos encontrado. La EPOS 2020 menciona que la irrigación a sal con solución isotónica o ringer lactato es un tratamiento efectivo en los pacientes con rinocinocitis crónica. Aquí hay que poner atención que se refiere a la irrigación a sal. La irrigación a sal se realiza con solución salina o ringer lactato, pero en una cantidad de 150 a 200 mililitros. Y, bueno, se debe realizar todos los días. Pero también menciona que no hay datos suficientes para demostrar que un gran volumen es más efectivo que un spray nasal como el que nosotros utilizamos frecuentemente. También menciona que el añadir gilitol o hialuronato de sodio y giloglucano puede tener un efecto positivo en el tratamiento de estos pacientes. Ahora, sobre el tratamiento con corticoesteroides. El corticoesteroide nasal se ha demostrado que su uso a largo plazo es efectivo y es seguro, que mejora los síntomas nasales y la calidad de vida, que también reducen el tamaño de los pólipos nasales y que también previenen la recurrencia de los pólipos posterior a la cirugía y que son bien tolerados. La EPOS 2020 no aconseja sobre dosis o métodos de administración. Sin embargo, se han realizado varios estudios para evaluar estos métodos de administración cuyo objetivo es aumentar la exposición de la mucosa a los corticoesteroides intranasales. Algunas presentaciones, bueno, métodos de administración que hemos tenido contacto es el spray, gotas, irrigación o en nebulización. En este estudio que se encuentra aquí en el recuadro, se incluyeron 44 sujetos posterior a la cirugía de senos de resección de pólipos. A la mitad del grupo se le dio mometasona en spray más irrigación con placebo durante todo un año. Al otro grupo se le dio mometasona en irrigación nasal y spray placebo por un año. Los resultados que se obtuvieron fue que en el grupo... Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos, pero no vemos pantalla. ¿En qué nos quedamos? No se ve la pantalla, Rocío. ¿En esta, verdad? No se ve todavía. No se ve. ¿Sí me escuchan? Ya se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, entonces, en el grupo que presentó, al que se le dio irrigación de mometasona más spray placebo durante un año, no se encontró la diferencia de SNOT 22, que es, bueno, a la calidad de vida del paciente. Pero sí se obtuvo una mejoría en la escala visual análoga y en los síntomas como congestión nasal y rinorrea y en la puntuación endoscópica. Este es un dispositivo que me parece muy innovador y se los quise transmitir. Este es un dispositivo de exhalación de confluticasona en el que el paciente se coloca una parte del dispositivo en la boca y la otra en la nariz, produce una exhalación prolongada y, bueno, se supone que esto hace que se disperse aún más el medicamento y que se distribuya a través de la cavidad nasal. Se documentó que produce una mejoría clínica en el tamaño del pólipo y la calidad de vida en estos pacientes. Así que, pues, y bueno, tal vez pronto tengamos nuevos dispositivos para administración de corticosteroides intranasales. No sabemos. Y esta revisión de Cochrane del año 2016 nos hizo una revisión sobre los diferentes tipos de corticosteroides para el tratamiento de rinocinusitis crónica y concluye que la evidencia no es suficiente para sugerir que un corticosteroide intranasal sea mejor que otro. También no está claro sobre el uso de que si las dosis altas tienen una mejoría más significativa en los síntomas que el uso de las dosis habituales, pero lo que sí demostraron es que hay un mayor riesgo de epistaxis con las dosis altas. Entonces, esta revisión sistemática concluye que las dosis habituales tienen una efectividad similar que las dosis altas, pero tienen menos efectos secundarios. Este otro estudio que compara la eficacia y la seguridad de los corticosteroides intranasales administrados a través de nebulización, a través de spray nasal y vía oral. En este estudio se incluyeron 91 pacientes. Se vivieron en tres grupos. A uno se les administró metiplenis oloronabral, a otro es buro de sonida en suspensión para inhalación, vía nebulizada y a otros buro de sonida en spray nasal. Este estudio duró dos semanas y antes y después de iniciar el tratamiento se les hizo una valoración sobre sus síntomas nasales y el tamaño de los pólipos, también sobre sus marcadores inmunológicos y de remodelación de tejidos, además de mediciones en el cortisol cérico. Se concluyó que la nebulización con buro de sonida es más eficaz que la buro de sonida en spray en rinocinocitis crónica con pólipos y que además es más segura que la metiplenisolona oral con respecto a la función del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Y bueno, sobre los ciclos cortos de esteroides sistémicos, se ha demostrado que existe una reducción significativa en la puntuación total de síntomas y del tamaño de los pólipos nasales. La EPOS 2020 recomienda el uso de uno a dos ciclos de corticoesteroides sistémicos por año. Menciona que pueden ser útiles en el tratamiento con corticoesteroides intranasales en pacientes con enfermedad parcial o que no se encuentre controlada. Y también algo muy innovador es el implante sinusal de corticoesteroides. En realidad ya tiene varios años que se está utilizando, pero bueno, al menos para mí es algo nuevo. Consiste en la colocación de implantes sinusales en el etmoides. Y estos implantes van a estar liberando cantidades, bueno, que están dosificadas de esteroides aproximadamente unos 90 días. Son reabsorbibles, se colocan por medio de endoscopía con uso de anestesia local. Se ha demostrado que reducen significativamente la necesidad de cirugía y la puntuación de pólipos nasales. En este estudio, se observó que el uso de implantes con furbato de mometasona provocó una mejoría en los síntomas como obstrucción y congestión nasal. Disminuyó el puntaje de pólipos nasales en la TAC y mejoró la obstrucción del seno etmoidal. En esta imagen del lado derecho podemos observar, las dos imágenes de arriba son del inicio, antes del implante, y las dos de abajo son después del implante. Vemos cómo se ve, cuál es la diferencia. En el lado derecho, que es la que, espero que puedan ver la flecha, del lado derecho, la diferencia entre los cambios que ocurrieron en la mucosa nasal. Y del lado izquierdo, vemos cómo se alcanza a ver que está protruyendo un pólipo. Y 90 días después, ya no se observa. Y bueno, quiero aclarar que el uso de implante, de este implante, fue añadido al uso de corticoesteroide intranasal en spray. No fue solo. Sobre el tratamiento con antileucotrienos, la EPOS 2020 no aconseja agregar montelucas al corticoesteroide nasal. Solamente utilizarlo en caso de que el paciente no tolere los corticoesteroides intranasales. Y pues algo muy importante fue que hace tres meses la EPDA lanzó un comunicado en el que requiere una etiqueta de advertencia el uso de Montelucas, ya que se han reportado eventos neuropsiquiátricos relacionados con su uso, como nerviosismo, depresión, problemas para dormir, pensamientos y acciones suicidas. Entonces, para que tengamos cuidado a la hora de indicarlo. Sobre el uso de antihistamínicos, no hay pruebas suficientes para decidir sobre el efecto del uso regular de antihistamínicos en esta patología. Sin embargo, si nuestro paciente tiene patologías asociadas, bueno, pues entonces, claro que se pueden utilizar. El tratamiento con descongestionantes. En general, la EPOS 2020 recomienda no usar descongestionantes nasales en rinocinusitis crónica con pólipos. Pero se ha visto que la combinación de un corticoesteroide intranasal con un descongestionante intranasal parece prevenir el efecto de rebote. La EPOS 2020 menciona que en situaciones donde la nariz está muy obstruida, se puede considerar la adición temporal de un descongestionante nasal al tratamiento con corticoesteroide intranasal, pero nunca solo. Respecto a los antibióticos, en general no está claro si es significativo el esquema corto de antibióticos. Lo que sí se ha visto es que los efectos adversos son frecuentes, principalmente diarrea y anorexia. Lo mismo para el esquema largo de antibióticos. Sin embargo, hay una serie de estudios que se están llevando a cabo y la EPOS 2020 hace especial hincapié en que hay una necesidad de más estudios de alta calidad para evaluar el esquema largo de antibióticos. Y bueno, hay una tendencia hacia, bueno, hay una corriente que dice que el uso de antibióticos macrólidos tiene un riesgo potencialmente mayor de eventos cardiovasculares. Y entonces esto es lo que se ha estado estudiando. Este es un protocolo del estudio macro que este evalúa la eficacia de claritromicina con la cirugía endoscópica como para ver cuál es mejor y ver si se retira esa indicación del tratamiento a largo plazo con antibiótico o si es mejor la cirugía. Tiene como objetivo ver si se van a reducir las tasas de cirugía o si se reduce el uso de antibióticos a largo plazo. Otro estudio que evalúa doxiciclina a dosis bajas a largo plazo en rinocinocitis crónica difícil de tratar, concluye que puede ser beneficioso para estos pacientes, pero especialmente para los pacientes que no presentan asma, no presentan enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina y que no tienen niveles altos de IG en suero antes del tratamiento. Y bueno, ya casi para terminar sobre la terapia biológica, la EPOS 2020 nos menciona que la indicación para iniciar un biológico es un paciente que tenga recurrencia de sus pólipos después de una cirugía de senos paranasales y que cumpla tres criterios de los siguientes, que tenga una inflamación tipo 2, necesidad de corticoesteroides sistémico o contraindicación para el mismo, que tenga una afectación significativa en la calidad de vida, pérdida significativa del olfato y diagnóstico de asma con mórbida. Los anticuerpos monoclonales que se han estudiado para este caso han sido el reslizumab, el mepolizumab, benrelizumab, dupilumab y omalizumab. Y el único aprobado para este tratamiento es el dupilumab. En esta revisión de Cochrane del presente año, se encontró que el dupilumab mejora significativamente la calidad de vida, disminuye el tamaño de los pólipos, provoca una mejoría en los síntomas y no tiene efectos secundarios graves. En cambio, con mepolizumab y omalizumab, la evidencia aún no es suficiente. Y bueno, la EPOS 2020 también nos propone un algoritmo para evaluar la respuesta al tratamiento con biológicos. Evaluar cinco criterios, que es la reducción del tamaño del pólipo nasal, reducción de la necesidad de corticoesteroides sistémico, mejoría en la calidad de vida, mejoría en el olfato y disminución del impacto de las comorbilidades. Se recomienda realizar esta evaluación a las 16 semanas de tratamiento y al año de tratamiento. En caso de que no se observe mejoría, pues aconseja descontinuar el tratamiento. Y entonces, ¿cuándo es que está indicada la cirugía? Y es que la cirugía se indica cuando el paciente no responde al tratamiento médico. El objetivo de la cirugía es mejorar los síntomas del paciente y nada más. La recurrencia de pólipos después de la cirugía es muy alta. Se ha encontrado que a los 18 meses de la resección de pólipos intranasales, del 60 al 70% de estos pacientes van a tener residiva de sus pólipos. Y bueno, para concluir, la paciente del caso clínico presenta los criterios diagnósticos para el diagnóstico de rinocinositis crónica con pólipos. Es necesario clasificar a la paciente por endotipo. Nos faltó solicitar una biometriomática y una IG sérica total. El esteroide intranasal es el medicamento de primera línea a la dosis habitual. Si el paciente no presenta mejoría, se consideraría un ciclo corto de esteroide oral. El antibiótico que se le administró probablemente no tiene impacto en su cuadro clínico y no está indicado el uso de descongestionante por bía oral. La referencia al servicio de otorrinolaringología para cirugía debe ser después del fracaso al tratamiento médico. Muchísimas gracias por su atención.